Ya que lo nombraste, ¿cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. Pues mira, si tú puedes medir su altura, si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú. Sí, de verdad.